Este es el resumen de noticias con Sara y Hamburgo. Patricia López Navarro, presidenta honoraria del CEDIF en Baja California Sur, asistió a la firma de convenio con el DIF Nacional para equipar clubes y casas de día destinados a personas adultas mayores. Durante el evento en la Ciudad de México, Nuria Fernández, titular del DIF Nacional, informó que actualmente existen 1,575 casas de día en México, atendiendo a más de 80,000 adultos mayores con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de La Paz desarrollan los estudios necesarios para una nueva presa en el municipio de La Paz. La directora general de la Comisión Estatal del Agua informó que la entidad destinó el 100% de recursos correspondientes a 3,5 millones de pesos para impulsar esta importante obra. Invierte CEPADA más de 1,400 millones de pesos en el sector agropecuario durante el periodo 2023-2024 en beneficio de 18,790 hombres y 19,104 mujeres productoras. Baja California Sur participó en el Simulacro Nacional 2024 bajo la hipótesis de un sismo de 7,5 grados con un registro de 659 inmuebles y 45,907 personas, tanto del sector público como privado, actividad que se da en el marco del Día Nacional de Protección Civil y como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención ante una contingencia. El Gobierno de México impugnará fallo a favor del proyecto minero de la empresa Odyssey Marine Exploration en Baja California Sur a través de las Secretarías de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales y desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un Tribunal Internacional Administrativo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Asimismo, anuncia que buscará anular el fallo ante las Cortes Competentes. En Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública entregó 5,413 vales adicionales para la adquisición de útiles y uniformes escolares en beneficio de las y los alumnos que se han incorporado a las escuelas públicas posteriormente del inicio de clases. Siga la información actualizada en Sudcalifornia hoy a través de la señal que nos une.